Venite volando Y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Tal es que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando, venite volando ¡Gracias! En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Tal es que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando Tal es que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando Tal es que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando Tal es que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando